Mi mente zapatea, mi mente zapatea Papaya Dada, la banda que ha puesto a zapatear a todo el Ecuador, está a punto de lanzar su disco Chicha Radioactiva. El nuevo disco tiene nueve canciones, prácticamente vamos a hacerle videoclip a todas yo creo, esa es la idea. En esta nueva producción contaron con la colaboración de varios músicos ecuatorianos como Gustavo Velázquez, María de los Ángeles y Gerardo Morán. A este estilo musical ellos lo denominan Chicha Radioactiva. Es la música popular bailable ecuatoriana, pero con ese nuevo condimento que te va a gustar y te va a picar. Para bailar y zapatear con la papaya Dada, este sábado presenta su nuevo disco con un gran show. Lo pepe va a ser la Chicha Radioactiva, más bien Carlitos y es que nos da un pedacito de lo nuevo que se viene. A ver, a ver, aquí mismo te pido. Así ya me encamaron de una... Claro, de una, y hay tolaces en la piscina. Mira, hay una que va a sonar así que dice... Le gusta hacer el bien sin mirar a quien y hacer el amor sin guardar rencor. Le gustan las cometas, andar en bicicleta y bailar hasta que salga el sol. ¡Qué bonito que cante este niño! Diré mi mamá. No mientas, no mientas. No te pierdas este sábado 25 de marzo en el Wonder Bar. Te vamos a estar ahí poniendo la Chicha Radioactiva en tus pies para que saltes, goces, llores y cantes. ¡Papaya Dada! ¡Nada, Cassette! ¡En corto! ¡Nada, Cassette! ¡Nada, Cassette! ¡Nada, Cassette! ¡Nada, Cassette! ¡Nada, Cassette!